La patria nipas, y se canx, y nos ocultó, y la patosa a ser vidó. Se exagerar, se rubar y se cantar, pero que unir que se asimó. Escribo a los besos, escribo a las flores, y a los nens de todos sus olores. Navarra y arriba, quina ilusión, para todos nosotros, atenta todo. ¡Bona Navarra!